Música Hermosa mis amigos, hermosa tradición ¡Aiga! ¡Ey! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ey! ¡Agarre, agarre, agarre, agarre! ¡Báil, no se puede caminar! ¡Viva! ¡Aca, naranja! ¡Agarre! ¡Báil, no se puede caminar! ¡Bienvenido! ¡Aquí, nomás, déjale! ¡Ahí, nomás, déjalo! ¡No, no, no! ¡Que baje el chavo para que baje! ¡Baja, baja! ¡Hola, qué tarde es! ¡Baja! ¡Baja! ¡Mi suegra es! ¡Mi suegra es! ¡No, no, no! ¡Más tarde ya vendrá! ¡Ay, no, no! ¡Déjala! ¡Misela, no! Voy a saludar a todos. ¡No, no! ¡Ya no me hizo la campaña con la madre! ¡Ah, sí, ven! ¡Baja, baja! ¿Dónde se va a estar? ¡Ay, va con alguien más adelante! ¡El apuesto! ¡No es del cuente! ¡Ya apúrate! ¡Este es el duelo, no? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! 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 Yolanda, Adam, Richard y nuestra amiga Janet son los mayordomos 2022 de esta hermosa fiesta patronal en honor a Santo Domingo de Guzmán. Así ingresamos a la plaza principal de la linda tierra de Lampa. La marcha, señores, la marcha para ser el ingreso de los mayordomos. Y, por supuesto, el día de hoy estamos y vamos a bailar con nuestros grandes amigos de la banda La Bosch. La Bosch, por supuesto que sí. ¡Qué hermosa tierra! ¡Lampa, señoras y señores! ¡El día de hoy! ¡Con nuestros grandes amigos de la familia Pérez Martel! ¡Ahí están las hermanas! ¡Ahí están los hermanos! ¡Así te recibe la hermosa fiesta fiesta patronal! Ya nos vamos acercando a la plaza principal donde vamos a desarrollar todo este espectáculo. Esta bonita fiesta patronal, amigos. ¡Te MUCH! Invitamos, invitamos a todos los amigos, que por supuesto el día de hoy vamos a bailar, vamos a disfrutar con esta banda, para gozar y disfrutar la voz con toda nuestra familia, la familia Pérez Martel. Y vamos ingresando a esta bonita plaza de la linda tierra de Lampa, ahí están, ahí están los familiares, ahí están los amigos, para poder compartir esta bonita fiesta tradicional, fiesta patronal en honor a nuestro santo domingo de Guzmán, el día de hoy, miércoles 3, ahí están, con palmas, con palmas, y nos recibimos a nuestros mayordomos 2022. Esas palmas, esas palmas, esas palmas, para nuestro grande amigo de la familia Pérez Martel. Y nos recibimos a nuestros mayordomos 2022. Ahí está nuestra amiga Fabián, nuestro amigo Fabián, nuestro amigo Alberto, nuestra amiga Marina, nuestra amiga Pilar. ¡Golenda! Estamos en la linda tierra de lampa ¡Esas palmas, familia! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo! Ahí está la familia, los amigos ¡Qué hermoso pueblo, amigos! ¡Qué hermoso pueblo! Estamos en esta bonita tierra de lampa Pariahuanca el día de hoy ¡Cueste, cueste! Y ya se viene más tarde el Chacteo Una rica comida, Dios mío Para poder degustar, amigos, el rico Chacteo Amigos, de esta manera se está desarrollando ya Esta bonita fiesta Patrional De honor a Santo Domingo de Guzmán Gracias a los mayordomos 2022 Palmas, familia, palmas, palmas, palmas ¡Vamos! Esta es la costumbre, amigos, de la fiesta patronal De honor a Santo Domingo de Guzmán Estamos en la plaza misma Y vamos a desarrollar Esta bonita fiesta patronal Como corresponde El saludo De toda esta bonita ¡Saluda uno por uno! ¡En vida! Ahí vamos a pasar, por favor ¡A saludar, a saludar! Ahí está el ámbito de los mayordomos Saludando A las autoridades de la linda tierra Quiero decir, mi gran amigo Juliáncito ¡Presente! Amigos, ahí están nuestras autoridades De la linda tierra de Lampa Esto es la costumbre Por supuesto que sí Esto es la costumbre hermosa De la linda tierra de Lampa Amigos y familiares A través de las redes sociales Nosotros hacemos llegar Estas bonitas imágenes El día de hoy Agradecer a nuestras autoridades Por ese tiempo Para poder compartir esta bonita Fiesta patronal En honor a nuestro Santo Domingo de Guzmán De la linda tierra de Lampa Ahí está la rica chicha La rica cañita ¡Qué bonito, qué bonito! Buenas tardes, buenas tardes A cada uno de ustedes Buenas tardes, buenas tardes Ahí está la rica chichita Como es de costumbre Ahí está, ahí está También saludando a nuestro amigo Fabián Pérez Martel Alberto Pérez Martel Marina Pérez Martel Vilma Pérez Martel Yolanda Pérez Martel Ada Pérez Martel Richard Pérez Martel Allá en Italia Mi gran amigo Richard Mi amiga Janet Pérez Martel Un fuerte abrazo para todos ustedes Así desarrollamos este bonito Costumbre, ¿no? La costumbre De la linda tierra de Lampa ¡Oh, bonito! La costumbre El saludo El saludo a las autoridades De la linda tierra de Lampa En esta bonita tarde Y por supuesto También degustando De la rica chichita En la rica cañita Ganamba Ahí está, ahí está Amigos, ustedes se preguntarán ¿Por qué ese látigo? ¿Qué significa esto, madrecita? Esa es la costumbre La costumbre Para poner la disciplina A las personas que Que se portan mal, ¿verdad? Exactamente ¡Qué bueno para mal! ¡Claro que sí, amigos! Ustedes han sido testigos De la lucha Ahí está el azote, el látigo A las personas que se portan mal Ellos son las autoridades De la linda tierra Un saludo a los más ¡Gracias! 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 Seguimos, amigos, seguimos. Así se desarrolla esta hermosa costumbre. Ahora las esquinas, nos mencionan las esquinas. Conocemos un poco más, vivimos un poco más con toda esta hermosa familia. los mayordomos 2022 de la linda familia Pérez, Pérez Martel. Bueno, pues sí, entonces, vamos a seguir, entonces. La costumbre, la costumbre. Ahí están las mayordomas el día de hoy. Vilma, ¿qué continúa? ¿Qué seguimos? ¿A dónde nos vamos? Vamos a dar una vuelta, está en cada esquina este, brindando un poquito de caña pura para el sábado, ¿no? Después la cena, después vamos a la casa. Ok. Después de la cena ya nos venimos acá hasta las últimas. Ay, 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 así como la costumbre, ¿no? Saluditos para mi hijo que está allá en Italia, mi hermano Richard, que cuánto querían venir, ¿no? Por la distancia, ¿verdad? Esta fiesta la estamos haciendo también, aparte para nuestro santo patrón, tanto domingo de juzgán también, en memoria de nuestros espíritus tan despedida la tiene su padre. Claro que sí, eso es muy cierto. Yanecita, muy bien, vamos a seguir. Para mi gran amigo Modesto, Modesto Pérez Martel y Margarita Pérez Martel. Margarita Martel Moyos, que está del cielo. Desde el cielo derrama muchas bendiciones, Margarita. Por supuesto que sí. Vamos a continuar entonces, mayordomo, la familia Pérez, la familia Martel. ¡Es una fiesta! ¡Es una fiesta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Vamos a los patrónes a bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es una relación mayor! ¡Eso! 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 Así vivimos esta hermosa fiesta patronal, en honor a Santo Domingo de Guzmán, el día de hoy, nosotros llevándole las imágenes de esta hermosa tierra, esta costumbre. ¡Eso! 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 ¡A bailar, a bailar, familia Pérez Martel! Ahora nos vamos a las cuatro esquinas Vamos sintiéndonos de rica cañita Con nuestros mayordomos Sírvete, sírvete el rico traguito Ahí está, ahí está el rico traguito para todos los presentes Eso, sírvete, sírvete madrecita Saludamos a la cámara, saludamos a la cámara Eso, sírvete, saludamos, hola, hola, hola Y esta pasión en honor a Santo Domingo de Guzmán Eso, sírvete Pasamos, pasamos ¡Qué bonito, qué bonita fiesta patronal! ¡Así se baila, se goza y la linda tienda de Lampa Pariahuanca! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito, qué bonito también tenemos listos! Madrecita, vamos a cambiar, ¿verdad? Nuestro santo, con esta bonita fiesta Esto viene cariño de parte de ustedes ¿De qué familia? La familia Herrera La familia Herrera, entonces también se hace presente, mis amigos Con este bonito cariño Una bonita túnica Una vestimenta para nuestro santo Santo Domingo de Guzmán ¡Continuamos! ¡Seguimos! ¡Eh! 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 ¡Qué rico se baila con la banda La Bosch! Ellos son desde Yaullos, Caracho Y Yaullos, Lima Patrimonio cultural De la linda tierra de Yaullos Cholo ya, Manoche, Manoche ¡Eh! 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 Palmas para los mayordomos 2022 La familia Pérez La familia Martel Ahí está, vamos a mishipar con la rica coquita El rico traguito Como ya es de costumbre ¡Vamos, vamos! ¡Sirviéndonos! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Disfrutamos esta bonita fiesta patronal! ¡Con la familia de Lampa! ¡Pequeña! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Patrocita! ¡Qué bonita fiesta patronal amigos! ¡Ahí está nuestro Mayor Tomo 2022! ¡La familia Pérez Martel! ¡Costumbres y vivencias de nuestro querido Perú! ¡En esta oportunidad con la familia Pérez Martel! ¡En unos instantes amigos! ¡Vamos a pasar! ¡Ya tenemos! Esa bonita Una vestimenta para nuestro Santito Domingo de Guzmán Pasemos, pasemos La cañita, la cañita Tiene que ingresar Esa es la costumbre, madrecita Ay, 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 Dios mío Qué hermoso es mi Perú Qué hermosas son las costumbres Salud, salud, salud Para ti Con mucho cariño Eso Pasivo, pasivo Amigos, estamos en la iglesia De la linda tierra de Lampa De esta manera se desarrolla Esta bonita fiesta patronal En olor a nuestro Santo Domingo de Guzmán De esta linda tierra de Lampa Ahora procedimos también Cambiarle, ¿no? La túnica que corresponde Un nuevo cambio, como dicen ellos El día de hoy Bueno, amigos Sigue llegando el otro Mientras van alistando Vamos también un ratito Aferra, no dicen Porque en un breve momento Ahí tiramos Vámonos Vámonos Vamos a compartir Un ratito afuera Con toda la hermosa familia Este es el segundo Los segundos mayordomos La familia Rojas Ahí están las familias Rojas Y ahora son los mejores amigos De la banda ¡Gloria Contumba! ¡Echo! Amigos, ustedes son testigos Hoy tenemos dos Para que puedas observar Dos bandas Por el lado derecho Con la familia Rojas La banda Glorias del Tupac Y por este lado Con la familia Por este lado La banda La banda Desde Yaullo Los grandes amigos Patrimonio Cultural De la linda tierra De Yaullo Por supuesto Ahí están nuestros amigos Y se va llenando ya Van visitar Perdón Van llegando la gente Ahí están los familiares Los amigos Las amistades De esta linda tierra De Lampa Va llegando Para poder bailar Para poder disfrutar Esta bonita Darde amigos Y familiares 4 de agosto 4 de agosto Esta fiesta de patrón Como tradición Ahí está la familia roja Ahí está la familia roja ¿Verdad? Ahí está Caramba Qué bonito Hacen su ingreso También ellos Van a poder compartir Esta hermosa tradición Saludamos a la cámara Familias rojas Ahí está la familia roja ¿Cómo está? Buenas tardes Y con los grandes amigos De la banda ¡Gloria del Chupa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bonito, que bonito! Ahí está esta hermosa tradición Nuestros grandes amigos De la banda glorias del Tupac Ellos haciéndose presente En esta bonita tierra de Lampam ¡¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Fero! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Soscríbete al canal Suscríbete 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 al canal Esto es costumbre amigos Hermosa costumbre en la linda tierra de Lampa Con nuestros grandes mayordomos La familia Pérez La familia Martel Por acá, por acá dice Por acá, por acá, ¿dónde, dónde? ¡Bailando, bailando! ¡Es! ¡Es! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bailando familia! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Es! ¡Baila! ¡Baila! ¡Gaza, gaza! ¡Eh! 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 ¡Qué bonita fiesta patronal! ¡Vamos bailando familia! ¡Gazando, bailando! ¡Eh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡La fiesta patronal! ¡Y ya se van formando los círculos para poder bailar Con nuestro grande mayordomo 2022 La familia Pérez ¡Qué bonito! ¡Saludos, saludos a papá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Seguimos, seguimos! ¡Oiga! ¡Gózalo, gózalo, báilalo! Para mis amigos en la selva Un fuerte abrazo para Pichanaki ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Vamos, Rubéncita Buenaventurte! El día de hoy estamos en la linda tierra de Lampa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es costumbre! ¡Y la banda, la voz! ¡La voz! ¡Otra cosa, papá! ¡Otra cosa, papá! ¡Esta es la rica banda! ¡Eh, eh, eh! ¡Esto es costumbre! ¡Vamos, listos! ¡Góstate, báilate! ¡Dónde la vida para el huelpe Lampa! ¡Claro que sí! ¡Güenve, guenve, guenve! ¡Esto es costumbre! 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 ¡Mira cómo baila el jovencito de 18 años, Dios mío! ¡Esto es costumbre! 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 Amigos Tito, ¿dónde estamos en estos momentos? Bueno, también contamos Con la palabra de nuestro mayor ¿Cómo le estamos pasando, madrecita linda, Becha? Yo estoy orgullosa De estar en mi tierra De haber Estor disfrutado de la fiesta del 4 de agosto Con la familia Pérez Martel Muchas gracias Con todos mis paisanos, con todas mis familias Muchas gracias Hasta las últimas consecuencias Como la familia Pérez Martel Sabe bailarse, ¿verdad? Qué bonito A todos ustedes agradecer por revalorizar Por seguir Por continuar esta hermosa tradición En la hermosa tierra de Lampa Pariahuanca A toda esa hermosa familia Seguimos, seguimos ¡Vamos, Tito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vamos bailando! Y por supuesto, el calientito que nos falta. ¡Salud, salud con el calientito! ¡Salud, salud con la cervecita cristal! ¡Eso! 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 ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Vamos familia! ¡Pérez Martel! ¡Hola la linda familia! ¡Pérez Martel! ¡Así se baila, se goza esta bonita fiesta! ¡En honor a nuestro santo Domingo de Guzmán! ¡A toda esta linda familia! ¡A toda esta linda familia! ¡Para mi gran amigo! ¡Richard Pérez Martel en Italia! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Báilate, báilate caracho! ¡Cuando te vas de este mundo, que te vas a llevar madre! ¡Todo lo que has bailado, gozado nada más! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay vida, ay, hay vida! ¡Ay, mamá! ¡Eh, eh! ¡Salud, salud con la cervecita! ¡Salud, salud con el calientito! ¡Para mis grandes amigos de los mayordomía 2022! ¡En la hermosa tierra de Lampa! ¡Claro que sí! ¡Ahora, ahora, ahora! cuerpo disto ¡Hey! ¡Cómo canta y una arempeña, cómo canta! ¡Venga! ¡Qué bonito, qué bonito! Claro que sí, cultivando, cultivando Por lo supuesto que sí, ahí está la hinchada, la hinchada de la voz Eso Sírvanse chicas, ahí, eso es bueno para el frío, chicas Sírvanse, sírvanse Hay vida, hay vida, suerte y hay suerte, papá Gózate mamá, gózate, báilate En la linda tierra de Lampa, con la familia Pérez Martel ¿Y dónde están mis amigos Fabián Pérez Martel, Alberto Pérez Martel? ¿Dónde está mi amiga Marina Pérez Martel? Sírvanse, sírvanse Sírvanse, sírvanse Tengo sed, tengo sed Qué bonito es ver que seguimos con esta alegría Bailando nuestras tradiciones A bailar, a gozar En esta bonita fiesta patronal Qué bonito, qué bonito Niere, niere, niere No bien se côfía hay, juherHere No, lo hicimos con este ¡Cántalo! ¡Todo era falso! ¡Todo era falso! ¡Todo era falso! ¡Salud, salud con el calientito! ¡Ay, qué rico, ay, qué rico! ¡Vamos, Jané! ¡Gózate, báilate! ¡Eh, eh, eh! ¡La familia! ¡Eres toda la vida por la paz! ¡Así baila! ¡Gosa la fiesta patronal! ¡Ja, ja! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena, muchachos! ¡Salud, salud, muchachos! ¡Salud, salud, muchachos! ¡Salud, salud, chicas! ¡Ahora se viene, se viene! ¡El ritmo, el ritmo! ¡Vamos, chicas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí vengan, chicas! Ya va calentando, va calentando para bailar para bailar toda esta bonita noche, Galacho. ¡Ahí están, desistir! ¡Gracias! 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 ¡A gozar, a gozar, a bailar, a gozar! ¡Con la familia Pérez! ¡Marretén! ¡Ahí está! ¡Hueza! ¡Ahora! ¡Este! ¡Y con la banda La Mosh! ¡La Mosh es otra cosa, papá! ¡Eh! ¡No! ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Seguimos el nuevo bailando! ¡Disfrutando esta tarde, noche, noche, noche! ¡Y con la banda La Mosh! ¡Disfrutando esta tarde, noche, noche, noche! ¡Los amores! ¡E la Mosh! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más como mi amigo! ¡Gracias! ¡Fuera! ¿Desde dónde? ¿Desde dónde estamos, arachas? ¡Ey! 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 ¡Los fotitos, los fotitos, los fotitos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Una más! ¡Queda! ¡Eso! ¡Salud, salud con la cervecita! ¡Gracias! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡La familia presente! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, caramba, la familia Mendoza, toma así, con sus compadres, amigos, la familia Pérez. ¡Vamos, Mendoza! Vamos a bailar, vamos a bailar con la voz. La voz, la voz. ¡Eso! La voz, la voz. ¡Jóndale! ¡Ay, ay! ¡Eh, eh! Ya se armó, ya se armó aquí. ¡Eh! Los pasitos prohibidos, los pasitos prohibidos. ¡Eh, eh, eh! El pasito a ver al mundo, al mundo, la vueltita, la vueltita. Sensual, sensual. ¡Oiga! Mira, mira cómo se goza y baila. Mira, mira, mira. Goza, goza, goza. ¡Eh! Vamos, chicos, bailando, bailando. ¡Qué bonita noche, amigos! Todos en la linda Tierra de Lampa. Con la familia Pérez y la familia Barreteres. El día de hoy. Buenas noches, buenas noches en casita. Salud, 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 con toda la hermosa familia, los amigos, las amistades. ¡Eso! Claro que sí, con todos los amigos, los presentes. Salud, salud, muchachos. Sírvase, 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 con cada uno de ustedes. Salud, salud, salud. ¿Qué tal estamos pasando en la linda Tierra de Lampa? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son las expectativas? Cerveza. Esa es la última. Oiga. Hasta decir basta. Salud, salud. Salud. Salud, salud, ¿qué tal ustedes? Salud, salud, chicos. Salud, salud. Ahí está la juventud, está bien presente. ¡Qué bonito! Salud, muchachos. Salud, salud, salud. ¡Eso! ¡Cervecita! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos chupando! Oiga, para la chica de rulitos, dice por acá, caramba, en las redes sociales. Salud, chicos. ¡Eso! ¡Salud, familia! Que siga la fiesta. Que siga, que siga. Vamos a ver a Vilma. Vilma, ¿cómo la estamos pasando? Esta bonita mayordomía 2022. Estupenda, gracias a ustedes, gracias a la compañía de la población, ¿no? A mis familias, a mis padres, a mis padres. Vilma, ¿para tu hermano, para tu hijo que está en Italia? Para mi hermano Richard y mi hijo, ¿no? ¿Qué mismo tu familia que está en la universidad, no? No por río, no por tantas cosas. ¡Sí, yo no lo puedo! ¡No, no! No solamente les saludo. La música, los que estarán seguramente están, ¿no? Están viendo seguramente, tal vez estarán divirtiéndose. ¡Claro que sí, Vilma! ¡Claro que sí! Ese es el objetivo, ¿verdad? Compartir, divertirse. ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí, Vilma! ¡Salud, salud! Por supuesto que sí, esos son los objetivos. ¡Salud, salud! Vamos, Vilma Pérez Barretel, con toda su linda familia, con todos sus presentes. ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, los mensajes para las chicas de los rulitos nos dicen acá en los mensajes, ¿ah? ¡Qué bonito, eh! ¡Han, han, han... ¡Han, han, han! ¡Han, han, han! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Y dónde está esa chica? ¿Dónde está esa gentecita positiva, Canacho? ¡Calentante! ¡Eh, eh! Ahí está la paz positiva de Lampa ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esa! ¡Qué bonito! Si empezamos esta nochecita, Canacho En la linda tierra de Lampa Con una cervecita, el calientito Costumbre de la linda tierra ¡Salud, salud con el calientito, amigos! ¡Qué linda noche! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Viva! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! uno de los integrantes, Carlitos Martel. Qué bonito. Hoy está mi gran amigo Carlitos gustando este hermoso de tradición en compañía de sus sobrinas y sobrinos. Vamos, Carlitos Martel. ¡Hel, hel, hel! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué gusto es? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gusto! ¿Y dónde está esa gente positiva, caracha? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rico se baila estampa! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Eh! ¡Hasta abajo! ¡Eh! ¡Hasta abajo! ¡Eh! ¡Eh! Toda la familia Pérez Martel. Ahí está toda la hermosa familia Pérez Martel. Mi amigo Carlitos Martel presente. ¡Qué bonito! Buenas noches, mi amigo Carlitos. ¿Cómo está? Acá, como siempre, veniendo a ver a mis sobrinas, parte de mi hermana. Vengo de tan lejos con mi familia, con mi esposa, con mis nietos, con mis hijas, porque están pasando el dolor de su padre y de su madre esta fiesta. Yo soy Carlos Martel. ¿Qué bonito? A usted, mi amigo Carlito Martel, por ese bonito cariño con las sobrinas, por estar presente en representación de su madre. Y qué bonito más compartir con toda la hermosa familia, qué bonito la familia Martel. ¡Inca! 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 ¡A bailar! ¡Qué rica, qué rica! Y la familia Martel desde la capitalima presente, para bailar y gozar en la linda tierra de Lampa, amigos y amigos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vida, vida, vida! ¡Zar! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Salud, salud muchachos! ¡Esos vasitos, esa botellita! ¡Oh! ¡Viva la traición, ajadi! ¡Viva la traición! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Qué dicen! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡No lo piensan! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Si te quiero más que él! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¿Qué puedo hacer si me llamo más que bien? Muchas veces te quedo olvidarte para siempre Pero es que terco, terco corazón te sigue queriendo ¿Qué dices? Sabiendo que eres casada, olvidarte para siempre Pero es que terco, terco corazón te sigue queriendo ¡Escucha! 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 ¡Gáñale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Anda funciona! ¡De los Erucesos! ¡Eso! ¡Bueno, chicos! Así es, la tienes que dominar. ¡No te tienes que dominar en la crocci! ¡Ah, chagne, chame, 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 chame. ¡Estoy con la cámara! ¡Tobre! ¡Ay, se han de llaman! ¡Ay, no, no! ¡Lo quiero, perdón! ¡Es muy locas! ¡Eso es el hombre, amigo! ¡Eso es el hombre, se lo hicieron! ¡Soliendo, hombre! ¡Lo quiero! ¡El amor es así! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Seguimos, seguimos! En esta bonita noche en la linda tierra de Lampa en la fiesta ¡Qué valor a nuestro santo domingo de Cusmanes! ¡Gracias a la familia Pérez! ¡Gracias a la familia Pérez! ¡Esto es la tradición, amigos! ¡La tradición hermosa! ¡Por el otro bando! ¡Los mayordomos de la familia Rojas! ¡Hermosa tradición! ¡Y ahí se vienen, se vienen los Juegos Artificiales! ¡A cuidarse, a cuidarse! ¡Y se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Son los Juegos Artificiales de la linda tierra de Lampa! ¡Y por supuesto, ahí está el hermoso Castillón de la familia Pérez Martel! ¡Hermoso, hermoso! ¡Seguimos, seguimos! ¡Impresionantes los Juegos Artificiales de la familia Pérez Martel! ¡Pérez Martel! ¡Hermoso, hermoso! ¡En la linda tierra de Lampa, Pariahuanca! ¡Ajuanca! ¡Ajuanca! Y seguimos, seguimos con el segundo tiempo de los Juegos Artificiales. Ahí están los Maestros. Ustedes saben, amigos, jugar con juego no es recomendable. Impresionante, amigos, impresionante. Impresionante, amigos, impresionante. Impresionante, amigos, impresionante. En esta buena noche, salud, 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 salud. En esta hermosa fiesta... Seguimos, seguimos, gracias a la fiesta para estrenar el ganador, el santo Domingo de Gutiérrez. ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso, chica! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Gracias! 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 ¡Vamos chicas! ¡Bailando, bailando, bailando chicas! ¡Demuestra lo que saben! ¡Eso! Como si lo va a grabar Lo va a cortar al final Eso ¡Salud, salud con el calientino, chicas! ¡Salud, salud! ¡Eso! 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 ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ey! ¡Seguimos, seguimos! ¡A gozar, a gozar, a bailar! ¡Me duermo, me duermo! ¡A gozar, a bailar! ¡Ok, a bailar! ¡Seguimos, seguimos! ¡Como' ¡Piensa! ¡Seguimos, seguimos! ¡Señor, seguimos! Vamos, familia, gozando, bailando En estas santas horas de la mañana Salud, salud, muchachos Salud, la familia Soto, la Molina La familia Soto, presente Y la familia Martel ¡Qué bonito de la familia Martel! Los pasitos, familia Martel Los pasitos ¡Eh! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Esa vueltita, esa vueltita! ¡A bailar o bailar, chicas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Weeltita, esa vueltita! ¡Gracias! ¡Vamos, Juliáncita Pando! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito bailamos! ¡I disfrutamos ahoraoo a Fiesta patronal! En la linda tierra de Lampa, Pariahuanca ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud, salud, familia! A servirse, salud ¡Salud con agüita mineral! ¡Salud, salud! Ahí está toda la familia, los amigos Buena, buena, a servirse, salud, salud ¡Eso! ¡Qué bonito, amigos! Seguimos sentados con todos los campeones, amigos, los presentes ¡Qué bonito, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Calientito! ¡Para el frío! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Coin ese calientito! ¡Vamos chicos! ¡Bailando, bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos los presentes... ...para toda esta linda familia. La familia Quinto presente. La familia Chupari. ¡Agua! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡La familia! ¡Eso! ¡Adiós, a los mías, a Alba Pérez! ¡Toda la vida! ¡Así se goza el Nato Pariahuanca! ¡Cuatro de votos! ¡Adiós, a los milagroses! ¡Gracias! ¡Eso, chicas, baila! ¡Va a los ricos! ¡Aguanto, aguanto, aguanto! ¡Abel, abel! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Amigos, entonces, vamos a recepcionar el cariño de parte de quién viene esto, señora. Vilma Pérez Martel, mira, nosotros agradecemos bastante a Rivelino Rafael. A Rivelino Rafael. De Jena y su familia, por el bonito cariño a los presentes de toda esta pequeña torre de cerveza, ¿verdad? Para toda la hermosa familia Pérez y la familia Martel, ¿correcto? ¿Una palabrita, padrecito? Con todo cariño para la familia Pérez Martel, para sus amigos, por favor, sírvanse. Con todo cariño para ti, ya la divina. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Gracias, gracias, gracias. Gracias, sirve. Gracias, gracias. Por eso, por el bonito cariño. Por eso, los pasos, los siete cajitas de cerveza. Gracias. Gracias, gracias, mi amigo Rivelino, muchas gracias. Gracias.